No, no me sale, entendé, pero no me sale. ¿Cómo es eso de que tu prima dibuja siempre ojos? Sí, o sea, está aburrida de ver una hoja y siempre busca ojos. Hay muchas personas que lo primero que dibujan son ojos, pero tiene también una... Un finificado. Sí, exacto. Supuestamente... No, es por qué busca. Por la verdad. Bueno, me tengo que ir, tengo que ir para el capital. Suerte. Bueno, un último paso. De nada, hasta luego.